buenas noches a todos tal como hemos prometido vamos a hablar de subuntu vamos a hablar de una distribución que es la que a mí a mí personalmente me parece la mejor y no digo esto he probado un montón de distribuciones y sigo probando todos los meses pero para mí luego de 15 años de utilizar subuntu sigue pareciéndome la mejor distribución de todas estamos hablando ahora tal como está aquí de subuntu versión 20.04 lts esto quiere decir que es una distribución que se liberó en el 2020 en el mes número 4 hay dos distribuciones que se saca saca un tú todos los años en el 04 en el 10 y en este caso es una distribución de tipo lts esto quiere decir que es una distribución que va a tener soporte tal como avisa un tú por unos cinco años entonces de nuevo no hay estas son mis preferencias no hay un blanco y negro en distribuciones de linux no es que hay unas buenas unas malas está mejor cuál es la mejor distribución de linux cuál es la peor cuál es la más rápida ahí tenemos la suerte la suerte de que tenemos un montón de distribuciones para elegir vamos a ver en un rato una página que se llama distro watch y en esa página vamos a poder ver que hay cientos de distribuciones con varias líneas entre ellos podríamos decir que hay como tres líneas principales la línea de debian debian vendría a ser el abuelo que tiene un hijo que podemos decir que es ubuntu la distribución ubuntu que es la más conocida más popular bueno mucho nombre tiene y por otro lado nosotros vamos a hablar de una distribución que empieza con x subuntu y esta distribución este sería los datos del equipo los datos de mi equipo real físico mi portátil uno de los cinco portátiles que tengo y que uso todos los días para trabajar esta en particular tiene lo que se llama subuntu dijimos que es una distribución de ubuntu con una un desktop de texto un entorno de escritorio un texto que se llama xfc y nosotros estamos utilizando la versión xfc 4 esta es una versión que ya tiene unos cuantos años a partir del año 2003 más o menos aparece la versión de mi punto sigue hasta hoy acá pueden ver los detalles de mi equipo como decía es un equipo físico un equipo del precision este es el kernel que estoy utilizando bueno cuántas horas lleva encendida la cantidad de paquetes instalados el bash el tipo de shell que utilizo para trabajar la resolución de los monitores que el tema volviendo volviendo a nuestro hilo de la distribución como decía las distribuciones tenemos la suerte de contar con un montón de distribuciones entonces cada uno va a poder elegir la suya en este caso subuntu deriva de ubuntu que a su vez deriva de debia y tenemos otras distribuciones como fedora que deriva de red hat tenemos también distribuciones como centos que son algo así como un red hat sin los propiedades sin los programas de propiedad intelectual o sin los los paquetes agregados por red hat y hay un montón de distribuciones basadas en red hat tenemos sorak linux por ejemplo es otra distribución bastante popular ya dije centos bueno y después tenemos una tercera rama de distribuciones como podrían ser gentu arch maniardo y otra serie distribuciones que tienen otro sistema de paquetes distintos entonces habría a mi entender tres ramas principales la parte la rama de debian la rama de red hat y la rama de otras donde las divisiones básicamente tienen que ver con cómo instalamos los paquetes en el mundo de escritorio de desktop hay hay distribuciones que son para texto como es este caso como es ubuntu subuntu lubuntu cubuntu con l con x con con k donde lo que derivan son distribuciones basadas en un punto pero lo que derivan de ella pero que la interfaz gráfica distinta en mi caso creo que lo comenté y luego lo comentar en este caso la focal fosa que estamos usando de subuntu utiliza este entorno gráfico que para mí es lo suficientemente bueno como para usarlo todos los días y hacer todo lo que necesito y por otro lado aquí les voy a mostrar cuál es mi escritorio este es mi escritorio de verdad donde bueno yo vengo por aquí puedo por ejemplo abrir el skype es decir lo suficientemente bueno para usar todos los días pero al mismo tiempo es lo suficientemente liviano para que no se consuman muchos de los recursos de mi equipo entonces siento que es a mi entender otra vez y estos son colores gustos que es la distribución para mi mejor balanceada bien y esto otra vez es un tema personal de opinión entonces dijimos en tono gráfico xfc4 trabaja por supuesto como todas las distribuciones linux con un kernel de linux en mi caso en mi caso yo he instalado el kernel 5519 es un kernel bastante más moderno que el que viene con la distribución estándar cuando recién lo instalo porque en la distribución estándar trae un kernel 5.4 sin embargo yo trato de actualizar y de probar los kernels más nuevos porque creo que me dan algún tipo de ventaja inclusive hasta para probar que ese kernel funcione bien porque será el kernel que traerán estas distribuciones en los próximos meses o en el próximo upgrade del 2010 o el 21 entonces tengo la costumbre de ir actualizando los kernels en las versiones más nuevas para todos aquellos que no lo saben bueno una distribución linux está formada por un kernel el kernel evidentemente es linux mientras que en el caso de una distribución como free vcd el kernel es un unix mientras que en el windows lo que muchos conocen como windows en realidad windows tiene un kernel que es el propio nt kernel o el kernel de windows más toda una interfaz gráfica propietaria en el mundo windows entonces aquí tenemos un kernel por un lado un montón de herramientas por otro y una interfaz gráfica que puede ser distinta ahí en este caso bueno el gestor de ventanas o el windows manager se llama xfwm4 es otro paquete otro conjunto de paquetes y en el caso de subuntu utiliza una biblioteca gráfica cuando yo por ejemplo elijo ir a una carpeta descargas como otra y ahora esto que estamos viendo que estos gráficos estos dibujos colores esta estética redondeada cómo funciona esto todo esto tiene que ver con que esa interfaz de gestión o de dibujar de preparar los gráficos y mostrármelos en mi escritorio utiliza una biblioteca llamada gtk plus gtk más mientras que por ejemplo en el caso de kde utiliza unas bibliotecas gráficas cuyo nombre es qp son dos digamos las dos bibliotecas gráficas más populares que se utiliza con lo cual todas las distribuciones de linux todas aquellas evidentemente que tengan una interfaz gráfica tienen que trabajar con algunas de estas bibliotecas gráficas porque es la manera de que una aplicación hable con la biblioteca gráfica para decirle que dibuje cosas que haga esto que los componentes gráficos la filosofía de subuntu bueno para mí la filosofía de subuntu desde el año diría hace unos 15 años 2004 por ahí 2005 para acá es que es una distribución GNU linux que avanza y cambia para que todo todo siga siendo exactamente igual como antes y es un poco contradictorio pero lo que quiere decir es que cada release se mejora se arreglan bugs se agrega funcionalidad se agregan llamen hasta drivers nuevos de ciertas placas otra vez les muestro aquí este es mi equipo yo estoy utilizando una placa nvidia y bueno esto tiene además bueno tiene reconocido una placa intel y por otro lado puedo venir acá y les muestro que he logrado instalar vamos a hacer una ampliación a ver cómo queda he logrado instalar los drivers oficiales de nvidia para linux entonces la ventaja también que me da por ejemplo estas distribuciones basadas en ubuntu es que la instalación de paquetes es relativamente fácil funciona en el 99,9% de los casos y puedo instalarle drivers o acepto instalar drivers propietarios como este para lograr una mejor calidad en la parte de video para lograr mayor rapidez para poder consumir menos vamos a ver o yo les voy a mostrar a lo largo de esta presentación que aquí arriba no se llega a ver muy bien me tienen que creer pero bueno aquí arriba hay un medidor de performance donde me dice las 8 cpu que tengo yo en qué modo está y cuáles son los megahertz que está trabajando cada una entonces esto me va este sistema que es el cpu information me va autorregulando la cpu de manera de que cuando tiene poca carga de trabajo puede llegar a los 800 megahertz y cuando hay mucha carga de trabajo quizá como ahora él está en los 3.5 gigahertz esa gestión automática que hace de la velocidad de los micros lo que logra es un menor consumo de batería bueno una optimización para no tener la cpu al máximo consumir batería uno de los beneficios de uno de los paquetes los que vienen preinstalados en esta distribución entonces como decía esta distribución desde el año 2005 para acá la vengo usando lo he probado en un montón de portátiles y mi imagen es que la estética la funcionalidad los servicios que me dan los menúes son exactamente iguales es decir para quien se aburra relativamente fácil con una distribución este no es quizás la mejor de ellos porque pasan los años pasan las versiones y todo queda igual pero a mí que lo que busco es una facilidad y una comodidad para poder ejecutar un programa de una manera bastante cómoda si yo vengo aquí y disparo por ejemplo el bash top entonces lo que quiero es estar viendo esta interfaz sea texto sea gráfica acá por ejemplo yo voy a llamar al Skype de nuevo para traerlo encima trabaja muy rápido muy rápido y esto es lo que yo personalmente necesito diario necesito correr programas correrlos muy fácilmente rápido con un par de botones tengo aquí abajo vamos a instalar un ayudante que se llama Planck que lo van a ver bastante parecido bastante parecido a un OSX el producto se llama Planck pero bueno la estética es similar a la interfaz de un OSX en un Mac entonces desde aquí yo tengo una serie de programas pre programados en la cual le doy un clic y ahora me llama a un PINTA entonces es muy fácil llamar a uno llamo a un auditor de texto llamo a un programa tipo Excel puedo llamar al Skype, puedo llamar a un reproductor multimedia y bueno en este caso este programa como les dije que se llama PINTA yo lo uso mucho, lo uso a diario es lo más parecido en Paint a lo que conocíamos como Paint en el mundo Windows no quiero grabar esto y por otro lado tengo un programa yo voy a menú, escribo unas letras y puedo ejecutar un programa en este caso se llama Mousepad y es básicamente lo mismo que todos imaginarán en un Notepad tienen evidentemente nombres distintos porque son programas distintos pero bueno, dan la misma funcionalidad que programas de Windows o de Mac entonces, que les contaba también bueno, que otra vez distribuciones Linux, Kernel tiene nuevos paquetes, tiene nuevos drivers tiene un instalador en estos casos las distribuciones derivadas de Ubuntu tal como dijimos Ubuntu, Lubuntu, Cubuntu utiliza un instalador que es el que trae con Ubuntu un instalador bastante simple en la cual hay tres o cuatro pantallas para elegir el país elegir la hora, usuario, clave tres o cuatro cosas y comienza la instalación mi sugerencia cuando hagan esa instalación es que marquen instalar los drivers de lo que llaman las third parties o las terceras partes y no no seleccionan la actualización de paquetes durante la instalación estas dos opciones lo que dicen es que yo no quiero que durante la instalación durante la instalación se actualice el sistema operativo yo quiero que haga la instalación en base ahora vamos a ver cómo con un imagen ISO que se puede copiar un pendrive o un DVD pero que instale lo que hay en el DVD o en el pendrive y una vez que termino y yo boteo la máquina y arranco la interfaz gráfica y empiezo a trabajar ahí actualizo este sistema operativo eso hace que la instalación sea más rápida bastante más rápida y que además no tenga problemas por otro lado cuando marcamos lo de sí a los third parties lo que estamos diciendo es que pese a que esta es una distribución gmu linux donde los paquetes son de tipo gpl los cuatro derechos de la licencia gpl v2 versión 2 de la gmu foundation lo que le estoy diciendo es que yo voy a admitir en este equipo que se instalen drivers propietarios que se instalen componentes binarios por ejemplo los firmware de ciertas placas de red o placas wifi que quiero que se me permita instalar paquetes otra vez propietarios como podría ser un skype el skype no es un producto gratuito mientras que tenemos otro producto como el gajim o gajim que está por aquí que es un programa similar otra vez similar un programa de mensajería y en este caso si es un programa que se rige que se rige por la licencia gpl en este caso la versión 3 entonces este si es un programa en la cual por regirse con la versión gpl nosotros tenemos todos los derechos de la licencia gpl versión 3 mientras que en el caso de skype es un programa propietario que no podemos verla fuerte no podemos cambiarlo mejorarlo etc no podemos compartirlo la verdad creo que ya en algún tema para otro video sobre temas de licencias ética moralidad igual entonces retornando acá que otra vez como habíamos dejado kernel bibliotecas gráficas entorno de escritorio drivers drivers propietarios o no todos estos años yo he probado Debian yo estoy inscrito cuando buscamos dentro de Debian podemos pedir Debian Consultants España o español vamos a poner vamos a ir a una página de consultores vamos a venir acá a la página de España dice que hay 18 consultores inscritos en Debian de España y acá cuando busco Cialdela me encuentro que hay un tipo acá inscrito como consultor Debian bueno yo desde el año 2004 más o menos 2005 que estoy inscrito como consultor Debian entonces puso en algunos servidores Debian recomiendo Debian para algunas instalaciones de servidores servidores pero la verdad es que para el día a día yo utilizo Subuntu y lo recomiendo pero les comentaba que he probado Debian he probado Manjaro he probado Mint, Fedora MX Linux una distribución que me parecía bastante buena MX Linux he probado Elementari es una versión gráfica estéticamente muy simplista muy muy OSX y también he probado entornos gráficos diversos no sólo XF CE que es esta que lo uso todos los días de hace muchos años sino que también he probado KDE he probado I3 he probado ICE he probado Blackbox muchas veces he combinado por ejemplo instalar Debian y luego instalar Blackbox he probado por ejemplo Fedora con Gnome he probado también Ubuntu con Gnome en las últimas versiones de Gnome luego de probar un montón vuelvo a su Ubuntu y vuelvo a mi querido XFCE y esta es la razón por la cual otra vez les comento quería hacer esta presentación de XFCE 4 después de muchas comparativas a mi me parece mejor características cómo viene cómo viene instalado su Ubuntu recién instalado esto que están viendo aquí que es mi entorno de escritorio en el cual bueno yo tengo ajustadas ciertas cosas tengo cambiado el fondo las letras los menús la instalación bueno pero viene viene con un carnet que es el 54028 aquí les dije estoy usando el 5519 viene también o necesita recién recién instalado el Ubuntu necesita 6 GB de disco si comparamos con una de las últimas versiones de Windows que estamos hablando de 30 o 35 GB después instaló los drivers para que llegue a 40 o 50 GB bueno esto empieza empieza recién instalado como está con una suite oficina que es LibreOffice con un montón de los programas a mi entender bastante coherente la distribución que han hecho con lo que han incluido tenemos que hablar de 6 GB la ISO si aquí les mostraba en una de estas ventanas la página oficial si yo quiero descargar la ISO para instalarlo en un pendrive en un DVD me vengo acá a download en esta versión solamente hay 64 bits ya no existe más los 32 bits mientras que la versión anterior LTS que era la 1804 si me permite trabajar en 32 bits aquellos que tengan equipos muy viejos con 32 bits van a tener que instalar una versión más vieja mientras que la mayoría deberíamos tener 64 bits ahora yo puedo elegir la versión 20.04 elijo cuál es el servidor que me queda relativamente cerca hablemos de Suecia me descargo esta ISO que vamos a ver que mide 1.6 GB una distribución bastante pequeña pensando que quizá una distribución de Ubuntu tenemos que hablar de 2, 3, 4 GB me bajo este ISO ese ISO lo grabo en un pendrive un DVD booteo y una otra de las ventajas que tiene esta esta distribución es que me permite correr lo que se llama el online o correr el live probar la distribución con mi hardware con mi placa de red mi placa inalámbrica con mi mouse con mi touchpad con mis pantallas táctiles tengo un portátil un Carbon 1 un Carbon X1 que tiene una pantalla táctil y funciona perfectamente recién instalado no tengo que hacer nada instalo funciona a mí me parece algo bueno importante importante porque no quiero para mucha gente no quiero no quiero que instalen una distribución y que en realidad empiecen con los problemas que esto no le anda esto sí, esto no tiene que ser algo que funcione por otro lado decía como tiene 1.6 GB se puede copiar esa imagen ISO en un pendrive 2 GB 2 GB botear con eso y probarla sin necesidad de instalarla en el disco o en la máquina de verdad la pruebo cuando no quiero saco el pendrive apago el equipo lo prendo y vuelvo a botear con mi sistema operativo quiero seguir probándolo de vuelta pongo el pendrive boteo boteo de allí y lo uso tema de instalación bueno tiene un sistema en la cual él él solo el sistema operativo me recomienda cuando hay instalaciones nuevas de paquetes me aparece acá arriba una ventanita que yo puedo elegir y le puedo decir bueno miren aquí están instalámelo en este caso porque en este caso no lo tengo yo voy a entrar a mi ventana de texto bien estoy aquí llamé recién con control alt t una algo cómodo para mí que es aprieto unas teclas me convierto en root la manera manual es hacer un apt updates donde me descargo de internet la lista de paquetes para esta distribución que es focal me acabo de descargar de manera manual ya remoré los nombres de los paquetes y las versiones y ahora me dice que bueno que hay paquetes más nuevos entonces puedo hacer un apt-upgrade me va a decir que hay una serie por ejemplo el code es un paquete nuevo que hay que instalar el ubuntu release ubuntu release upgrade etcétera le digo que sí me los descarga y me los instala este mismo método funciona en Debian funciona en Ubuntu y todos los hijos de Ubuntu y hay otras otras distribuciones como MX MX Linux y otras que estén basados en Debian esta es la manera manual bien en la cual yo además elijo como quiero instalar las cosas pero si no el propio sistema me lo va a hacer automáticamente una instalación de un subuntu de un pendrive en un equipo i5 i7 con un disco SSD tenemos que pensar que demora más o menos entre 10 y 15 minutos es una instalación relativamente rápida tiene pocas cosas es una distribución que otra vez si viene con 1 Gb 6 quiere decir que comparado con una distribución de 4 o 5 Gb tiene un tercio de cosas entonces la copia de esos paquetes al disco es mucho más rápido 10-15 minutos está instalado no voy a decir que todos porque siempre hubo alguna excepción pero en 15 años alguna vez me pasó que el uno de instalar algo no funcionaba muy pocas veces la mayoría de las veces funcionó siempre siempre reconoció todo el hardware que tenía el tipo de teclado también si tenía un touchpad especial si tenía placas inclusive placas chinas placas inalámbricas chinas USB casi todas las reconoce directamente y no hay que hacer nada especial normalmente pero siempre hubo alguna excepción y alguna placa que no anduvo el sistema de menú que es esto que tiene acá es bastante bastante plain bastante así sencillo me permite tener un grupo que se llama favoritos con todos estos programas que son los que yo uso como favoritos sin embargo tengo cada vez que después de instalar y todos los que he instalado yo a mano él define acá grupos en la cual hay algún algunos grupos ciertos aplicaciones que los los llaman accesorios tiene otro grupo del área desarrollo tiene otro grupo de educación de juegos componentes gráficos acá podemos ver que está pinta pinta como les dije era este programa parecido al paint tengo el día el día es un programa para dibujar diagramas preferentemente para hacer esquematización de cosas sea de redes típico no es un programa como limp de entorno gráfico sino que está más pensado para hacer esquemas con figuras preprogramadas también tiene un área de multimedia donde bueno acá encontramos el VLC o el videolan que es el programa que utilizo para reproducir multimedia mp3 películas bueno videos tiene también el parole otro reproductor tiene bueno este Audacity lo he instalado yo y tiene bueno por ejemplo tiene el programa mix con triple x es un programa que a mí me gusta mucho y que he usado más de una vez porque es un mezclador de mp3 en la cual puedo de una manera bueno sea táctil es mejor pero bueno lo puedo hacer con el ratón con teclas con mouse ir pinchando distintos distintos mp3 e ir poniendo música en vivo en el caso de que uno tenga las consolas las mezcladoras los platos que sean compatibles con este sistema también lo podría conectar acá entonces podría utilizar hardware pensado para dj para pinchar dj de manera más profesional pero bueno si no de una manera sencilla yo elijo un montón de mp3 le digo que trabaja en automático y él los va poniendo los va reproduciendo los va mezclando trabaja bastante cómoda esta es otra una de las aplicaciones que tengo y que me gustan bueno recién como vimos la instalación yo también puedo hacer apt install y decirle que quiere instalarnos el programa htop en este caso ya lo tengo instalado pero trabaja de la misma manera que todas las familias de debia importante te decíamos a ver esto no quiero no quiero decir no quiero tener como venderles la moto y venderles esto es lo mejor esto no 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 esto es mi opinión mi opinión después de un montón de años de probar cosas para mi cuáles son las ventajas de esta distribución subunto bien primero es muy rápido el botear es una distribución que con un disco SSD botea entre 5 o 6 segundos de 0 con el equipo parado entre 5, 6, 8, 9 dependiendo de cuánto hardware especial tengamos arranca me aparece una ventana donde escribo mi clave y empiezo a trabajar sencillo austero espartano espartano más no poder tiene un sistema en el cual yo bajo la tapa no lo voy a hacer ahora pero bueno bajo la tapa aquí del portátil e hiberna levanto la tapa dos segundos después está otra vez funcionando y tengo la posibilidad de elegir si quiero que me pida clave o no si yo hiberné y costumbre con cierta costumbre tengo controlado mi hardware no necesito que me pida la password cuando arranque si yo voy en un entorno de riesgo donde me dejo el equipo conectado me voy y vuelvo entonces si lo activo eso es algo que se define acá en la parte de batería y donde yo puedo decirle otra vez desde un menú muy rápido de aquí hago un clic entro y elijo las opciones que quiero bueno mira cuando arranque quiero que pide la password que no pide la password que se bloquee que no se bloquee voy eligiendo todo con unos menús bastante sencillos y una estética bastante simple entonces decía que bajo la tapa hiberna levanto la tapa dos segundos después está funcionando nuevamente a veces lo probo para que me pida la password a veces no tiene compatibilidad total con Debian entonces todos los paquetes que sean Debian compatibles paquetes de tipo Dev aquí se pueden descargar e instalar y hay unos repositorios muy grandes en este caso como dijimos que esto es un derivado de Ubuntu no de Debian sino de Ubuntu los repositorios vamos a ver mi carpeta donde están todos los repositorios este es el fichero LTC APT Sublist y acá me va diciendo todos los repositorios que hay como podemos ver en todos vamos a ver que esto trabaja con los repositorios de Ubuntu entonces no usa los repositorios de Debian usa los de Ubuntu y Ubuntu tiene su propio sistema de repositorio con sus propios servidores está bien está mal bueno es el sistema que tiene hay otras distribuciones por ejemplo el caso de MX Linux que está basada en Debian pero que los repositorios donde están la lista de programas compatible con MX la tienen unos servidores de MX es decir tiene otra serie de servidores de MX hay distribuciones como esta que tira de Ubuntu y hay otras distribuciones que tira de Debian para bajarse los paquetes e instalar a mi otra vez mi preferencia prefiero que tiren de Debian es gente que lleva muchos años muchos años haciendo distribuciones fáciles de usar muy probadas con un software relativamente nuevo no es un software de las últimas semanas pero comparado con otras distribuciones y comparado con Debian con la Debian estable con Debian estable la Ubuntu tienen paquetes relativamente nuevos programas que son más nuevos que el estable de Debian esto evidentemente es porque Subuntu está utilizando unas versiones inestables perdón versión testing que más tiene y sigue por acá en la parte de software software y updates puedo elegir de dónde de qué lugar quiero elegir el servidor si quiero de Estados Unidos quiero un servidor main no quiero elegir otros países yo ahora voy a por ejemplo voy a decir que quiero elegir el main me pide mi clave para hacer este cambio de servidor y ahora lo que está haciendo es está actualizando en background aunque yo no lo vea está actualizando la lista de paquetes tengo una lista acá de todos los repositorios que tiene definidos me encuentro que entre los repositorios que hay los oficiales de Ubuntu como mostré recién además tiene unos repositorios como en este caso que este es de Google este es un repositorio de Sublime este es un repositorio de OpenSUSE este es un repositorio de Microsoft y así hay otros Softmaker TeamViewer qué quiere decir esto que yo le asocié unos repositorios y con esos repositorios que están metidos acá yo puedo instalar paquetes que no están en los repositorios oficiales de Ubuntu por ejemplo en el caso del Sublime Text es un producto que además es un producto propietario que no está en los repositorios de Ubuntu entonces tengo que asociar primero el repositorio de Sublime Text y después le digo el apt install Sublime Text 2 y ahí lo va a instalar en el caso de Chrome lo mismo TeamViewer lo mismo TheViewer es otro de los productos también necesito necesito otro repositorio para instalar esos productos adicionales esta es la manera con que yo quiero que trabajen las actualizaciones les voy a decir que yo voy a querer no cualquier versión ahora cuando salga en unos meses la versión 20.10 y podría sugerirme mira esta versión le digo no mira yo quiero quedarme en las long term este es un portátil que uso bueno para trabajar todos los días en la empresa entonces prefiero en este caso mantenerme en LTS o las versiones long term porque tengo una garantía un poco mayor de que funcionen casi todos los programas que necesito como driver adicionales que tengo bueno acá les comentaba tengo el driver de NVIDIA NVIDIA oficialmente genera drivers para Linux yo los descargo los instalo entonces en vez de usar el driver Nouveau que es el driver gratuito desarrollado para Linux open source estoy utilizando los drivers de NVIDIA que me dan un poco de mejor calidad y un poco de menor consumo eléctrico y digamos que el driver habla el kernel habla contra el hardware que es la placa de video de una manera llamémosle nativa o propietaria entonces eh quiero reactualizar los paquetes si esto que está haciendo acá aunque sea un entorno gráfico es lo mismo que si yo hubiera hecho el apt update él se está conectando con todos esos repositorios se está trayendo la lista de paquetes y me está diciendo en mi máquina está guardando los paquetes que yo podría instalar en base a esos repositorios otras bueno algunas cosas que me pasaron este es el segundo equipo si tuve un equipo anterior igual a este el mismo modelo Dell exactamente el mismo modelo hardware todo igual bueno se rompió el equipo se rompió físicamente los conectores los conectores de video que tenía la salida de HDMI que están aquí a la izquierda bueno entonces digo que hago ahora bueno pues fue tan fácil como abrir la parte de atrás sacar el disco ssd es un disco ssd de 512 gigas abrir otro portátil que es este meter mi disco anterior botear y ya está es decir el disco como tal con la distribución instalada funcionando yo lo intercambio en máquinas relativamente parecidas y a veces no tan parecidas y en el primer arranque entiende que hubo un cambio de hardware en el caso de que hubiera reconfigura algunas cosas y empieza a funcionar entonces no necesito tener que re-instalar todo esto de nuevo bien es una ventaja sobre todo porque si yo tengo en un disco ssd de 512 que aquí digamos es relativamente barato tengo instalado todos los programas que uso ahora vamos a verlos pero hay un montón entonces el día de mañana cambio el hardware pero el disco lo muevo lo copio en otro lo empiezo a usar y no tengo que hacer toda una re-instalación esta es una página que yo les recomiendo se llama distrowatch.org donde hay un ranking aquí a la derecha de cuáles son las distribuciones que ellos entienden más descargadas que tienen mayor puntaje bien son todas estas que están aquí ellos van a proceder a mostrar las primeras 100 son unas cuantas muchas de las primeras las probé y cada tanto las vuelvo a probar cuando hay cada 6 meses para que hay un cambio de versión y si yo quiero vengo aquí y elijo como van a ver acá hay cientos de distribuciones si yo vuelvo por acá y elijo mint bueno me encuentro con que me va a traer la información de esta distribución entonces sin necesidad de investigar demasiado ir a la página descargarla en este caso cualquier distribución es lo mismo cuáles son las versiones que hubo en este caso estamos con la versión 19.3 y la próxima será la 4 el MD y acá me dice cuál es la medida de esa distribución entre 1.9 y 2.1 gigas tiene una instalación gráfica me dice cuáles son los entornos de escritorio los textos de environment que yo podría instalar desde la instalación si no después lo puedo hacer mediante los paquetes que utiliza los paquetes dev ok es derivado de Debian me dice que viene con un LibreOffice me dice cuáles son las plataformas que se puede instalar en 6.86 y un x86.64 o sea son plataformas de 64 bits los sistemas de fichero y puedo ir viendo por ejemplo como acá cuál es el kernel que en este caso me dice que esa versión va a traer con el kernel 5.0 y el LibreOffice es el 6.07 fíjate yo vengo acá arriba y digo mira ahora quiero ver por ejemplo subuntu vengo acá elijo subuntu entonces esta es la ventana que se ve cuando recién instalamos el 20.04 me dice cuál es la página me dice cómo conseguir una copia de una ISO las últimas versiones ahora decimos que estamos con la 20.04 la versión se llama Focal Fosset tiene entre 1.5 y 1.6 y efectivamente es 1.6 gigas tiene interfaz gráfica y viene con xfc tiene LibreOffice y cuando buscamos acá nos enteramos que si tiene razón tal como que dice que viene con el kernel 5.4 tengo que usar el último kernel bueno no lo recomendable es usar el kernel que trae cuando recién viene con la distribución trae uno ese kernel está probado verificado pasan meses donde se verifica que ande todo sobre ese kernel entonces eso es como el primer kernel que yo debería usar y que seguro va a andar todo que yo después quiero instalar kernel más nuevo bueno o lo hace automáticamente el proceso de actualización y cada tanto actualiza kernel o lo tengo que hacer yo a mano si yo miro las interfaces gráficas dijimos hay interfaces gráficas más livianas que consumen menos RAM y menos CPU LXDE es una de ellas y tres es otra y tres es una interfaz bastante pelada no se ve nada y yo cuando voy generando voy generando ventanitas que se van acomodando ventanas de terminales es como si lo único que hubiese fuesen estas ventanas si y cuando yo quiero hacer algo me abre otra ventana no tiene un menú un menú como este con opciones con favoritos con configuración desde acá yo puedo venir y elegir la configuración que quiero no se por ejemplo hablemos de las placas de video entonces llego acá tengo una placa de video que tiene 1920x1080 y tengo otro display conectado a otra la misma otra placa de video con otra resolución puedo reacomodarlos y decir mira quiero que la distribución sea así sea así sea esto abajo bueno esta esta facilidad de hacer estas cosas en una interfaz liviana como I3 como ICE WM como Blackbox Fluxbox o Papi Linux esto no está entonces son interfaces más livianas que esta pero para mí son demasiado restringidas yo puedo venir acá y elijo como hice recién que placa de sonido quiero cuál es el input el output si quiero usar estos cascos el micrófono si quiero irme al micrófono que está en el portátil si quiero unos parlantes externos si quiero mandar la salida a un TV HDMI un TV HDMI que tengo conectado afuera y luego todo desde acá bueno en esas distribuciones en esas distribuciones en esos entornos gráficos de escritorio tan livianos la mayoría de estas cosas no están entonces se transforma en algo muy duro el uso a diario esta distribución subuntu necesita entre 300 y 400 megas de RAM para correr cuando recién arranca y el consumo de no solo de RAM sino de CPU tiende a cero en un equipo con un i3 el consumo si tenemos dos core i3 con dos core o más el consumo que vamos a ver de CPU está por debajo del 5% es un consumo mínimo como que el equipo está todo el día de vacaciones en estas en estos entornos gráficos más livianos el consumo evidentemente va a ser menor en vez de 600 500 600 megas por ahí necesita 250 300 megas por otro lado tenemos GNOME o GNOME tenemos KDE tenemos Unity DIPIN hay otras interfaces gráficas entornos de escritorio más pesados personalmente GNOME y KDE me parecen excesivamente pesados son entornos de escritorios donde tenemos que hablar de alrededor de un giga más o menos un giga de RAM 800 900 gigas a veces un poco más simplemente para armar esto que estamos viendo el escritorio barra menúes y los servicios de fondo que están corriendo y además a nivel de consumo de CPU es mucho mayor por ahí estamos hablando entre el 10 y 15% aunque el equipo no haga nada hay un montón de servicios y de programitas corriendo de fondo que nosotros no vemos para hacer que la interfaz gráfica que yo tenga y lo que lo que esté viendo y haciendo funcione entonces cuanto más gadgets o jingles o accesorios tenga haciendo cositas moviéndose haciendo soniditos regulando algo todo eso va consumiendo mi opción personal y esto es algo siempre muy personal esto es suficientemente bueno y suficientemente liviano que alguien le guste Genome porque ahora me permite arrastrar una ventana y moverla y colgarla perfecto que alguien le gusta KDE estupendo que alguien me dice no no el XDE bueno el XDE es más liviana que esta es cierto es un poco más liviano pero está muy restringido en las cosas que puedo hacer en mi equipo acá arriba a la derecha si se ven y si no lo ven me van a tener que creer yo tengo la posibilidad si acá arriba amplio no tanto reduzco un poco de elegir tres tipos de teclado el teclado irlandés el teclado inglés el teclado español yo selecciono marco un teclado ahora quiero el español quiero este esto es un otra vez un accesorio que es relativamente fácil de acá puedo bloquear suspender apagar reiniciar tengo un pronóstico de clima para los próximos días me dice por ejemplo que mañana va a ser un día soleado llegará a un máximo de 17 grados pasado vamos a 26 25 estamos en clima primavera verano esto me da un una simplicidad con un clic para acceder a lo que necesito quiero ver consumo de batería bien regular el brillo desde acá quiero regular los parlantes micrófono lo hago desde acá quiero ver un programa en especial porque quiero correr otra vez el no sé el sky bueno vengo clic y lo corro a mí a mi gusto Genome que he usado en algún en un portátil durante un par de años me parece estéticamente más bonito pero al mismo tiempo me da lo que a mí mucho no me importa que es la belleza pero me consume recursos entonces lo que quiero es que mi batería dure más la CPU esté menos consumo con menos consumo para correr programas y la RAM también yo uso uso contenedores uso Docker le recomiendo que vean una página se los voy a poner acá que se llama dockertips.com es una página donde llevamos ya cerca de 5 años poniendo tutoriales sobre contenedores en el caso de contenedores la ventaja del contenedor es justamente que el hardware CPU RAM y placa de red y disco estén lo menos usados posible para que los contenedores que yo corra a mi máquina tengan más recursos disponibles entonces parece una tontería pero 200 300 megas en un montón de programas que yo me ahorro son una serie de gigas que no están en uso más el consumo de CPU que baja al mínimo y además eso permite que lo que yo quiera correr funcione mejor que distros usan XF-C4 bueno como dijimos Subuntu viene únicamente con eso aunque yo después le podría cambiar podría cambiar o agregar otras interfaces gráficas aunque yo instale Subuntu después puedo instalar Leniome puede instalar KD puede instalar Blackbox i3 lo que quiera Manjaro es una distribución que deriva de Arch Linux de Arch pero que trae como interfaz gráfica XF-C y una estética muy muy agradable esta es una los iconos el fondo las letras es muy bonito de bien también viene y hay otras hay otras también distribuciones que vienen con XF-C y por supuesto en casi todas ellas ahora voy a vaciar mi papelera en casi todas ellas puedo instalarle el entorno gráfico que más me guste algunas ya vienen como preparados como esta pero bueno si yo instalo el Ubuntu alguien me preguntaba que pasa con Ubuntu y con Subuntu bueno Ubuntu trae el XDE y viene otra vez es un Ubuntu adaptado con esa interfaz gráfica es mejor es peor en gustos hay quienes le gusta más bueno yo tengo una lista de los programas que tengo instalados lo que sería el gestionador de ficheros el Explorer no sé cómo denominarlo en este caso se llama Thunar si T-H-U-N-A-R y es el que viene preinstalado esto es algo que yo configure para aquí a la izquierda tener ciertas carpetas si de las cosas que más uso carpeta de escritorio mi carpeta personal me voy por ejemplo a una carpeta donde tendría videos y tengo también acá la opción de conectarme con equipos comunes Zunar manejador de ficheros preinstalado el otro programa que les mostré a RANTS es este programa me sirve para gestionar pantallas apagar encender yo en el trabajo tengo tres pantallas entonces puedo apagar encender reacomodarlas elegir la medida bien es otro de los programas que uso el programa le mostré recién si no se los vuelvo a mostrar el HTOP es un programa bastante usado existe el viejo programa TOP que viene de la época de UNIX si donde yo puedo ver toda la CPU la memoria el swap era muy 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 austero muy bueno entonces salió HTOP un poco más bonito gráfico y lo último que estoy usando se llama BASH TOP que es un HTOP a su vez potenciado entonces tiene una estética un poco mejor evidentemente consume más recursos pero a nivel gráfico y a nivel información que me brinda es mejor entonces el BASH TOP es algo que yo las recomiendo para instalar otro programa que uso mucho el VirtualBox el VirtualBox yo tengo máquinas virtuales lamentablemente y digo lamentablemente muchas veces tengo que usar Windows 10 y tengo que usar a veces un OS X este es un sistema operativo de Mac porque porque tengo que correr programas que solamente funcionan en un Windows o en un Mac entonces la manera es armo una máquina virtual arranco esa máquina virtual que está conectada con mi equipo real corro el programa y después lo apago y también por supuesto como esto puedo correr Ubuntu 20.04 en modo virtual con lo cual puedo probar ciertas cosas en ese equipo virtual y no contamino no ensucio mi equipo real esta la versión es 6.1.6 está por acá es la bueno la última versión llamémosle el repositorio oficial que pude instalar y me ha pasado con otras distribuciones de Linux que cuando yo actualizaba el kernel tenía que después reinstalar el VirtualBox porque el VirtualBox tiene unos drivers instalados en bajo nivel con el kernel bueno en el caso de los Ubuntu cuando actualizo el kernel el propio proceso de actualización recompila todos los drivers de VirtualBox y no necesito hacer nada entonces la actualización de los kernels oficiales bueno oficiales o a mano recompila las bibliotecas necesarias para el VirtualBox parece una tontería pero me evita tener que estar como desinstalando o instalando ciertos paquetes cada vez que instala el kernel eso con otras distribuciones y hace mucho tiempo atrás pasaba ya hace unos cuantos años para acá que dejó de pasar y es mucho más transparente otro programa les dije era el Plank que está aquí abajo si este programa que están viendo acá que yo puse mi bueno un vídeo para que se me vea se llama Cheese como queso y es un programa para sacar fotos videos grabar para hacer videoconferencias y varias cosas tiene efectos mmm que uso como navegador bueno aquí hay una también una de esas peleas eternas aquí estoy utilizando el Chrome pero también uso Firefox preferentemente todos los días el 99% del tiempo uso Firefox y para determinadas cosas utilizo el Chrome va en gusto digamos esta es la página que se llama kernel.buntu.com es la página donde yo puedo descargar kernel más nuevo de aquí de hecho me descargué el 5.5.19 tengo que bajar cuatro programas cuatro perdón cuatro ficheros tengo que bajar este cuatro archivos este que está aquí 5.5.19 a ver lo amplio un poco me bajo este primero me bajo después el generic generic y generic con esos cuatro programas que yo me descargo ahora mismo también lo voy a hacer me lo voy a descargar acá en la carpeta downloads donde está downloads por aquí ok downloads lo grabo porque no lo puedo grabar no sé por qué save ahí me está dejando grabar luego me descargo el generic luego me descargo el otro generic y luego me descargo el último generic entonces si vengo aquí me voy a la carpeta downloads tengo que ser root me doy cuenta que soy root porque aquí tengo el numeral y aquí aparecen estos cuatro programas que yo me acabo de descargar que los cuatro siempre empiezan con la palabra linux con lo cual la manera es lin o linux asterisco con este comando dpkg es la manera de instalar paquetes dev uno a uno a mano le doy un enter yo ya lo tengo instalado con lo cual lo que él va a hacer es volver a instalar lo mismo que yo ya tengo la misma versión instala los cuatro vamos a ver después que recompila los drivers de virtualbox y recompila los drivers de nvidia en este caso vemos que está parcheando los drivers de nvidia que están instalados en mi equipo para que con este kernel interactúe directamente contra los drivers oficiales de nvidia y todo esto lo hace él automáticamente bajo cuatro paquetes debian ubuntu bueno perdón ubuntu y derivados de ubuntu porque esto es un kernel para ubuntu bajo cuatro paquetes cuatro ficheros cuatro archivos le doy instalar y ya tengo porque voy a tener un kernel nuevo con el próximo booteo me va a tomar el cambio de este kernel entonces les hablé del mypaint si escribo acá mypaint pinta tengo el programa gráfico que les había mostrado antes luego que otro programa uso mucho bueno uso el sublime text el sublime text es un editor también de hace mucho tiempo atrás que vengo usando ya ni recuerdo pero bueno tiene la posibilidad de tener aquí un montón de ficheros tener aquí uno por uno yo puedo entrar por ejemplo este puedo marcar bueno editor de texto potenciado y lo que o una de las cosas que me gusta es que puedo por ejemplo generar dos columnas puedo meter en una un fichero en la otra otro este lo paso por aquí si puedo hacer comparaciones luego lo muevo lo vuelvo a poner aquí le digo que quiero ahora un layout de tres columnas entonces podría tener tres programas para compararlos vuelvo y elijo no quiero un layout de una single column sublime text aquí está este programa no lo tengo registrado es un programa que uno lo puede usar en en previa pero bueno habría que realmente comprarlo que uso como editores bueno uso libre office yo creo que en las últimas versiones esta es la última versión que yo me he descargado oficial la 6432 es lo suficientemente bueno para mí como para poder reemplazar el Word de toda la vida y hacerlo cómodamente hay dos paquetes uno tiene que ver con el llamémosle el el excel el gestionador de celdas con cálculos que es este que aquí se llama libre office calc y por otro lado tiene el libre office writer que es bastante bastante no quiero decir parecido pero que hace lo mismo que hace el Word y el Excel bueno acá terminó la actualización vemos que él se dio cuenta que yo tenía kernel viejo tengo el 54028 tengo el 29 estos eran los oficiales que venían con la distribución cuando lo instalé pero luego yo pasé al 5517 y luego pasé al 5519 aquí vemos que compiló todo con lo cual del próximo boot acá vamos a tener toda esta parte de configuración para que arranque con el kernel 5519 yo ya lo tenía instalado en este caso no cambio nada pero si no lo hubiese tenido antes me hubiese agregado las entradas y me lo prepara lo mismo por ejemplo en boot aquí vemos todos los kernel estos son los ficheros de configuración pero bueno aquí vemos los kernels de las cuatro versiones que yo ya tengo instalado y podría elegir durante el boteo cualquiera otro programa les dije que es el vl.v.l.c. el vl.l.c. el vl.c. antes era el video lan programa para reproducir música hay que instalarlo aparte luego también tengo por acá el zoom tengo el skype son programas que uso Y tengo un programa que se llama Remina Que está acá Que es un programa para acceso remoto Acceso remoto a servidores Con Linux o con Windows Entonces podría desde acá hacer una nueva conexión Y elijo si quiero entrar con Remove Playstop Esta es la manera de entrar a equipos con Windows Si quiero acceder por FTP, por SSH o por VNC Supongamos que quiero acceder acá Le digo cuál es el server Bien Le digo Connect Y me va armando unas ventanillas Para cada una de las conexiones que yo establezco Y lo cómodo de esto es que aquí Lo puedo ir ordenando Si? Por distintos grupos Estos son todos los servidores que yo uso a diario Entonces, ¿Cómo llama este paquete? Remina Acceso remoto De un montón Bueno, de casi todos No sé si todos los protocolos Que hacen falta Para acceder a otros equipos Si minimizo esto Bueno, por aquí Aquí les mostraba el Zoom El Zoom es un programa propietario Igual que el Skype Funcionan perfectamente También utilizo Algo que se llama UnCloud Esto es la versión cliente Que habla contra un servidor Que yo lo tengo instalado en casa En una Raspberry Pi Es un pequeño servidorcito Con un pincho de 64 GB Donde Cada portátil que yo uso Instalo el cliente Instalo la cuenta Y me permite Compartir todos estos ficheros Si? Entre todos los portátiles que yo uso Entonces En vez de usar La nube de Google O Otra Dropbox O cualquiera De los sistemas De nubes compartidas Yo tengo Mi propio servidor Con mis propias Carpetas de almacenamiento Entonces En este lugar Tengo una carpeta Donde No sé Por ejemplo Acá tengo Un manual de Prologo En cada equipo Que yo estoy Tengo esta carpeta montada Con lo cual Puedo llegar Y ver El manual de Prologo ¿Por qué Prologo? Bueno Porque me gusta Lo uso ¿Qué otro programa Tengo instalado? Dijimos Viene Preinstalado Con algo llamado Mousepad Un editor Como el Notepad Sencillo De texto Y Yo tengo instalado Aquí también El TeamViewer Yo creo que Todo el mundo Ya conocerá TeamViewer Un programa Para acceso remoto Otra vez Programa propietario Que me permite Conectarme de manera remota Con cualquier otro equipo O que alguien Se conecte al mío Si yo le doy Estos datos Y esta clave Alguien de fuera Podría conectarse A mi equipo Y vería Lo mismo Que estoy viendo yo Y ambos Compartimos La pantalla Teclado Rotón Y Uno de los últimos Programas También que uso Se llama El AutoKey Que está aquí Como Showman Windows Este parámetro Me sirve Yo uso unos teclados Mecánicos Unos teclados mecánicos Que Tienen unas combinaciones De teclas Para hacer cosas A veces A veces están en inglés A veces están En estilo irlandés A veces en español Entonces yo defino Ciertas teclas En la cual Bueno Con estas combinaciones Él hace cosas Entonces Corre como un servicio Está por aquí arriba Es esto Que está acá Y Me permite Que Yo abra una ventana Voy a ampliar Voy a ampliar un poquito Y con una combinación De teclas Él escribe Todo un texto De golpe Bueno Esta es una de las opciones También puedo escribir Con La O La I La U La A La E La L Las letras acentuadas Bien Tengo Voy a cerrar esta ventana Cierro esta Esto también Por supuesto Puedo Vamos a buscar Una de las páginas Que tengo Una carpeta Con fondos Entonces En esta carpeta Con fondos Yo puedo Ampliar la medida Y puedo ver Las imágenes O Lo amplio al máximo Lo achico Y me permite Desplazarme Tiene ciertas comodidades Con una tecla Y el mouse Puedo ver Lo que se llama El modo icon Puedo ampliarlo un poco Lo que tiene Bueno Lo doy doble clic Esto es una foto De unos cuantos años atrás Cuando tenía dos motos Y Me disparó Asoció Que Como es un JPG Asoció Que debe abrirlo Con el Pinta Vengo para acá Bueno No me gusta Quiero achicarlo Reduzco la medida Y busco el detalle Puedo ordenar Por tipo De fichero Con lo cual Tengo Los JPG Los PNG Y tengo Por ejemplo Dos BMP Para mí Lo que necesito Buscar ficheros Ordenarlos Doble clic Y que corra algo De una manera Bastante sencilla Y un programa útil Se llama Redshift Es esto Que está acá Dependiendo de la hora De la hora Donde estoy Ahora por supuesto Acá es medianoche Pero dependiendo De la hora Y dependiendo De cuánta luminosidad Él detecta Regula los colores Entonces Cuando lo activo Todo esto Se me va a poner Mucho más rojo Porque es un horario Nocturno Y si yo lo desactivo En realidad Me va a pasar Al blanco estándar Que debería tener La pantalla No sé si vieron Este efecto Ahora van a ver acá Cómo se transformó En unos colores rojizos Lo desactivo Porque lo que me interesa Ahora es mostrarles Esto Lo más blanco Que se pueda Más programas Que uso Bueno Uso el Picasa Este es un programa Viejísimo De Windows Es un programa Que era de Google Pero para edición De fotos Es suficientemente bueno Entonces Elijo una foto Le digo Que ahora Le quite los ojos rojos Más claro Más oscuro La recorto Estupendo Lo sigo usando Puedo usar esto Gracias a que tengo El Wine El Wine Es un emulador De Windows Para Linux Donde me permite Correr programas De Windows En modo nativo Con unos drivers especiales Dentro de Linux Este sigue siendo Un ejecutable De Windows Y También Como Digamos Programas así Que uso seguido El RStudio El RStudio Es un entorno Gráfico De desarrollo Para un lenguaje Que se llama El R Bien RStudio Es de alguna manera El programa De desarrollo El lenguaje Es R Todos aquellos Que no lo conozca Yo se los recomiendo Se instalan El R El RStudio Lee los ejemplos Es un lenguaje De programación Extremadamente simple Extremadamente simple Como lo era El BASIC Como lo es La parte Diría Lo básico De Python Permite hacer un montón De cálculos Matemáticos Estadísticos Con una facilidad Brutal Brutal Tiene un montón De módulos Con lo cual Él puede hablar Con una base De datos MySQL SQL Server Puede hablar Contra un servidor web Puede bajar Documentos PDF Obtener los datos Del documento PDF Todo esto que está aquí Son bibliotecas Que yo instalé Para algún trabajo Que tuve que haber hecho Tiene un módulo Para generar gráficos Mi sugerencia Así como la recomiendo Que estudien Docker Y que vean Otra vez La página Docker Tips Yo se los puse acá Ahora se los vuelvo a poner Dockertips.com ¿Sí? Productos para que vean Contenedores Les recomiendo también Que estudien R Y que usen el RStudio Es maravilloso Lo que se puede hacer Con unas pocas líneas De texto No necesitan No necesitan saber un montón Sobre todo Para procesamiento de datos Matemáticos Estadísticos Tengo el Visual Studio Code ¿Sí? Lo instalé Es un producto de Microsoft Me gusta No lo uso Porque Como ya les dije Uso el Sublime Text Pero Lo instalé Y lo estoy probando Hay algunos proyectos Bueno Hay ciertos trabajos Que tengo que hacer Que efectivamente Tengo que conectarme Contra Bueno Contra recursos Que son de Windows Con paquetes Que me mandan O desarrollo Que son de Windows Entonces No me gusta Lo tengo que usar Pero Existe también Algo llamado El Codium Y el VS VS Code Es El mismo El mismo Programa Bueno El mismo Casi el mismo Que el Visual Studio Code Pero En este caso Esto es Un entorno abierto Donde no tiene Los componentes Propietarios Es el producto Llamémosle de Open Source De Microsoft Sin incluir Los componentes Propietarios De Microsoft Y los productos Propietarios Y hace 99% Lo mismo Entonces Para los que necesitan Desargotar en Visual Studio Code Sugerencia Evaluar El Codium Que tengo también El Popcorn Time Este es un paquete Hace mucho tiempo atrás Creo que todos Lo conocen El que no conoce Popcorn Está perdiendo tiempo Es un programa Para poder ver Contenido Torrent Entonces Les sugiero Que lo instalen Lo prueben Los que les interesan Sobre todo En esta época Donde estamos En cuarentena En casa Esto les va a venir bien Porque es Y El último De los programas Y este si va a ser El último Que les recomiendo Es este paquete Que se llama Baobab Como Los arbolitos Del principito Baobab Aquí está escrito Que lo que hace Es dar Una carpeta Me dice En un entorno Un dibujo De torta gráfica En que Usé El espacio Entonces Me dice Que tengo 3,8 GB En algo Denominado Moobis Y Su Yoshi Suzuki Esto es Música Trans Tecnotrans Después que tengo 2,6 GB En caché Después que tengo 1,5 en config Después tengo 9,5 GB En Megasync Con determinados documentos Puedo ir a ver Que es este espacio Bueno Esto es 1,1 GB De un Profesor De Máster en economía Que se llama Jesús Huerta del Soto En profesor español Después tengo Una carpeta Con un bot Los documentos De contenedores Entonces Si entro Por ejemplo Dentro De desktop Me dice Que tengo En movies 3 GB Y en la carpeta De música Dos Digamos Dos carpetas O dos ficheros Dentro Que juntos Suman 724 GB Baobab Un producto De uso diario Recomendado De todos los días Para saber Que es lo que está Para que estoy usando Mi disco Y darme cuenta Si hay algo Que se está comiendo El disco Sin necesidad Todo esto Son A ver Mi visión Lo que yo uso Lo que opino Y lo que yo Creo que es mejor Esta distribución Por supuesto No es perfecta Hay tres o cuatro cosas Para mí Que no me gusta mucho Bien Y que Ni bien termino De instalar Le modifico El primero Es este botón Del inicio Que está aquí arriba En este caso Vamos a ver Que Yo Puedo elegir Como quiero ver Las cosas Pero de origen De origen Sin cambiarlo Si Es decir Como viene Preinstalado El botón No trae El menú El botón El botón Viene solamente Con icon Entonces Resulta Que tengo que irme A una cajita Muy muy pequeñita Acá Para poder entrar Al menú Entonces Lo que yo hago Es Lo edito Y le digo Que quiero que me muestre También un texto Como para que esto Sea un poquitito Más grande Para seleccionar Porque si no Tengo que Como invocarle Con el mouse En el lugar exacto Para desplegar Al menú Entonces Bueno Me es un poco Incomodo Segundo tema Que a mi No me gusta Y que es un problema Que todavía No está arreglado Si miramos acá Mi mouse Vamos a ver Que yo lo muevo Y hay un punto En el cual Yo puedo elegir El borde Para ensanchar O achicar Bien Yo tengo como costumbre Que por ejemplo Si tengo esto acá Lo acomodo Lo achico Y luego esto Me lo traigo por acá Lo agrando un poco Bien No solo mover Sino también Acomodar en medida Esto lo vuelvo A achicar un poco Bien ¿Qué es lo que pasa? Entonces este juego Que estoy haciendo Con una ventana En el borde Que está acá Hay un espacio Chiquitito De como 4 milímetros Porque 4 milímetros Realmente es diminuto En la cual Tengo que apuntar Con el mouse Para poder Hacer el resize Y es bastante complicado Entonces está Es incómodo Acá le faltaría Un espacio más grande Bueno Mi solución Es que yo aprieto Una serie de teclas Y lo reacomodo Entonces no importa Donde esté Yo aprieto estas teclas Y puedo reacomodar Una ventana Yo estoy por acá Apreto la tecla Y lo reacomodo Eso es algo Que lleva muchos años Desde hace 15 años Que todos nos quejamos En los foros De XFCE Para que lo cambien Lo arreglen Y que acá Hubiese una zona Más grande Para elegir ¿Cuál es la solución Temporal? Definir una tecla Y acomodarlo ¿Sí? Con el mouse Luego de haber apretado Esta tecla No, no Es una tontería Pero es incómoda Tiene también Ciertos Ciertas configuraciones ¿No? Lo que aquí se llama Laperance Donde yo puedo elegir Los tipos De estética Que quiero Del estilo Para los menúes Por ejemplo Acá si elijo El Black Vemos que es Greybeard Black Bien O Greybeard Puedo elegir El Lumix Puedo elegir Uno de alto contraste O el Greybeard Que es el que tengo Ahora instalado Luego Acá tengo un montón Íconos Preinstalados En la cual Les digo Mira Yo tengo el Elementar Dark Pero Si me quiero ir A la Adhuita Adhuita Se llama Adhuita Acá tengo Como ven Me he cambiado Todos estos íconos Puedo ir al Breeze Puedo ir a un Buff Bueno Hay un Candy Hay un Además No solo viene Con algunos Sino que Papyrus Esto es lo más parecido A lo que trae Manjaro La estética Que tiene con Papyrus Es la que usa Manjaro En Iconos Yo puedo instalarle Iconos nuevos Bien Esto que pasó acá Por ahí Puedo instalarle Bibliotecas De iconos nuevos De manera Que 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 tenemos El Dark El Darker Y el Darkest Bueno De que Puedes elegir Personalizaciones En los íconos Con los Font Pasa lo mismo Hay una serie De Fonts Que vienen Y toda esta lista Que van a ver acá Son algunos Que yo fui instalando Tengo mi propia Biblioteca de Fonts Puedo elegir la medida De manera que pueda ver Más grande O más chico El tipo de letra Que me gusta utilizar En mi máquina En algunas máquinas Como esta Que tiene más resolución Necesito teclas Letras más grandes Y en otras Un poco más viejas Bueno Puedo utilizar Letras más pequeñas Tengo Les dije Un Carbon X1 Que tiene 2500 Por 1900 Resolución Entonces yo tengo que ponerle Letras de más o menos Unos 14 o 15 Para que sea cómodo De leer Luego Lo último Así como Bueno Como cosas curiosas O que a mi me parece Importante De esto Es que En ese 1.6 gigas De paquetes Que vienen En esa distribución Hay un montón de cosas Que viene preinstalada Pero A mi Parecer Hay otra serie De paquetes Que no están Y que Yo hago las sugerencias Para que las incluyan En nuevas distribuciones En las nuevas versiones Es decir Por ejemplo El Gajim No está puesto El Baobab No está puesto En la instalación Lo tengo que descargar El Pinta Hay una serie De programas Que son A mi entender Los mejores O los más usados Para ciertas tareas Que no vienen Entonces hay que instalarlos Después Y hay que instalarlos a mano Yo lo que tengo hecho Es un script Cada vez que instalo Un paquete Perdón Cada vez que instalo Un script Portátil nuevo Hago la instalación Estándar Después le corro Un script En Bash Que instala Un montón de paquetes Después le instalo Un montón de .dev Que fichero es .dev Como ese kernel Que bajé recién Y que instalé Para dejarlo a mi gusto Y luego Y luego lo que hago Es copio Una carpeta Que en el mundo De Linux La carpeta En Home Hay una carpeta Para cada usuario El mío Si al del di Esta carpeta Que tiene unos cuantos gigas Metidos Porque está Acá adentro Están puestas Las configuraciones Todo lo que hay En el escritorio Hay ciertos iconos Hay Los caché Dentro De esta carpeta Hay un montón De hecho Hay una pequeña foto Que aparece Cuando yo me logueo En la máquina Los entornos de trabajo Datos del Wine Datos del RStudio Esta es la carpeta Donde está Todo lo que yo hice Y todos mis ficheros De configuración Entonces esta carpeta Es la que yo copio Y cada vez que cambio De máquina Y tengo que instalar Todo de vuelta Porque eso es portátil nuevo Segundo Tercero Cuarto Quinto portátil Entonces Luego voy a instalar Todo eso Desde una instalación Estándar De instalar paquetes Luego copio esta carpeta Y tengo Un entorno gráfico 99% igual Al que estamos viendo acá Bueno Esto creo que es todo Por ahora Se los voy a dejar acá Porque Algunos también Me preguntaron En el chat Del otro día Bueno Este es mi correo De saldel Arroba gmail Punto com Vamos a ponerlo Más grande Vamos a ponerlo Por ejemplo En 20 Aquí lo tienen que ver Esto Por otro lado Le decía Dockertips Punto com Y Tengo también Un canal de youtube En el cual Solo hay Subidos Algunos videos De gamer Jugador del Battlefield 1 Y otros FPS Entonces Y tengo También De sildela Punto Blogspot Punto com Que es una página De hace muchos años Atrás Que sigo manteniendo Mi blog Histórico Viejo Con información Viejísima Y que cada tanto Cada mes Voy poniendo Contenido nuevo Bueno Espero que les haya servido Espero que Que Les dé Esto les haya motivado Para querer probarlo Me escriben Si no Hablan ahí Con Claudio Para Poder definir Otro tema Que les interese Y Bueno Espero haberlo dejado La semilla De la duda La inquietud Para Que inviertan El tiempo necesario Aunque sea En modo prueba Y que prueben Esta distribución Yo Luego de 15 años Se las sigo recomendando Y aunque He probado FreeBSD He probado Midnight BCD Que son Distribuciones Especiales De Unix He probado Muchas distribuciones De Unix Y al final Termino Pruebo varias Y termino con esto Muchas gracias Espero Espero que les haya servido Y será hasta la próxima Y bueno Como siempre Gracias a Claudio Por llamar Y por permitirme Mandar mi contenido Bye bye